El municipio de Soache, vamos a hablar de un lamentable caso, no es hora de callar y es que justamente una familia denuncia que una joven de 19 años de edad fue abusada sexualmente por el que sería su tío justamente en este municipio el viernes 8 de noviembre en horas de la mañana. Lo que ella manifiesta es que esta persona tiene una discapacidad y fue justamente en horas de la noche cuando le cuenta a la hermana de 14 años de inmediato la mamá interpuso la denuncia pero en este momento están pidiéndole a la fiscalía que se haga justicia para que puedan capturar a este sujeto. Un caso aberrante se registró en el municipio de Soacha en donde una joven de 19 años de edad, según denuncia la mamá, fue abusada sexualmente por su tío el pasado viernes en la vivienda en la cual estaban habitando. Aseguró que el hombre la intimidó para luego cometer el delito. La maltrató, tiene lesiones personales en todo su cuerpito y pues ella por temor a que la abuelita la regañara o le dijera algo, no dijo nada. A ella misma la manda que le dé el desayuno a la niña en la mañana, ella se lo subió pero como vio que el tío estaba durmiendo, ella sube, se lo deja y ella sube a su piecita de nuevo y vuelve otra vez y la acosa sexualmente. Por la tarde ya le avisa a la hermanita con confianza. La víctima tiene una discapacidad por lo cual no pudo defenderse y no pudo pedir ayuda puesto que el sujeto la accedió el mismo día en tres oportunidades. Realmente la niña tiene 19 años, tiene una de mi parecía lado derecho, es una niña prematura, el lado derecho es una parte muy débil del cuerpo. Sus familiares inmediatamente la llevaron al médico y le realizaron las pruebas en medicina legal, en este momento está recibiendo apoyo psicológico. Ya le hicieron medicina legal, la niña realmente está muy lamentada, ella no le gusta que le toquen la puerta, ella no quiere que la toque, ella no quiere que nadie la mire. En este momento estamos con fiscalía, una declaración tras declaración, pero en este momento, ella en este momento se encuentra muy mal psicológicamente, no quiere ver a nadie. La familia interpuso la denuncia, por eso le hacen un llamado a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad y logren detener al sujeto. Estamos pidiendo justicia ya que a pesar de todo lo que hemos hecho, los trámites que hemos hecho no han dado orden de captura. Ese señor tiene ya muchos delitos contra menores de edad, lesiones personales, hurto y lo único que pedimos es justicia. Los parientes están asustados pues temen que el mismo familiar tome represalias por denunciarlo ante las autoridades. Se espera que la fiscalía dicte orden de captura. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.